Saludos, quiero comentarles que así va la fila para la venta de entradas de Verano Toreado. Ya usted compró la suya, si no la ha comprado, venga acá a las oficinas de Tupocosí. Hoy el horario de atención va a ser de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. No se quede sin su espacio, no se pierda el eventazo que se tiene el de Bavileras, de Toros y todo el show que le tiene preparado Telepica. Acompáñenos y venga al Verano Toreado en Tupocosí 2021. Acompáñenos y venga al Verano Toreado